En Tresis, el año pasado, aprobamos para el año 21, en el Consejo de Administración, un ambicioso plan estratégico de sostenibilidad en el que trabajamos en los tres verticales, el medioambiental, el social y de buen gobierno. Nos marcamos nueve ODS en los que podemos actuar y definimos objetivos de mejora para cada uno de ellos. Nosotros en Tresis entendemos la sostenibilidad en un sentido global, no solamente con relación a lo que hacemos, no solamente para incorporarla en nuestros productos y servicios financieros que ofrecemos a nuestros clientes, sino en todas las acciones que llevamos a cabo y con relación a todos los grupos de interés sobre los que podemos tener un impacto. Empleados, clientes, accionistas, proveedores, la comunidad en la que actuamos. De manera que nuestro principal reto en sostenibilidad para este año es cumplir nuestro plan estratégico de sostenibilidad. Efectivamente, las empresas de mayor tamaño tienen absoluta conciencia de la importancia de definir una clara estrategia de sostenibilidad intrínsecamente unida a su estrategia de negocio, porque desde hace años están obligadas a elaborar y publicar las memorias no financieras. Las empresas más pequeñas que tienen menos conocimiento del alcance de la importancia de la sostenibilidad están incorporando y siendo conscientes o teniendo más constancia de esa preocupación porque son parte de la cadena de proveedores de esas grandes compañías o porque sus propios empleados y clientes se lo empiezan a demandar. En este sentido, lo que recomendaría a estas empresas de menor tamaño es que primero valoren qué hacen y luego cómo lo hacen. Y en este segundo punto se marquen objetivos graduales de mejora en cada vertical ASG, el medioambiental, el social y de buen gobierno. Porque todas las compañías, con independencia de a qué nos dedicamos, podemos tener gestos que contribuyan a frenar el cambio climático, a garantizar condiciones laborales, de formación, de salud, de seguridad, de igualdad, de igualdad de nuestros empleados o acciones que nos lleven a asegurarnos que contamos con un buen gobierno corporativo. Yo distinguiría entre formación específica y formación general. La formación específica depende del modelo de negocio que tenga cada compañía, de qué hace cada compañía. Por ejemplo, en Tresis, que nos dedicamos a la planificación financiera y a la gestión de patrimonios, es fundamental que los empleados tengan formación en inversiones sostenibles, en sus características, sus diferencias, la regulación que se va aprobando e impacta en el detalle de información que debemos considerar y divulgar a nuestros clientes. Pero con relación a la formación general, para cualquier compañía, se van a requerir conocimientos más específicos relacionados, por ejemplo, con recursos humanos, con relación a los planes de igualdad, brecha salarial, oportunidades de formación y planes de carrera, formación más específica con relación a cumplimiento normativo y fiscal, de evaluación de los riesgos adversos que pueden impactar en el negocio, un plan de contingencia y de sostenibilidad, formación más específica con relación a la responsabilidad de los consejos de administración. Entonces, en muchas ocasiones estamos viendo la incorporación de consejeros independientes que refuerzan estas capacidades, pero en todo caso es necesario formar a las personas de la compañía que van a tutelar estos planes de sostenibilidad.